Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, llamada así porque está rodeada de los grandes lagos, el Pacífico y el Mar Caribe. Nicaragua se caracteriza por sus hermosas playas, lugares turísticos, belleza tropical y las diferentes etnias ubicadas en la costa atlántica del país. Directamente desde Chinandega y Puerto Cabezas, Mercedes y Keila dicen, somos nicaragüenses, por gracia de Dios, pinoleras de pura cepa. Aplausos para ellas. ¿Están disfrutando de esta lindísima tarde? No se oye, ¿no durmiaron bien anoche? Se la pasaron parrandeando, ¿verdad? ¡Aplausos! Aplausos 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 Que bonito escribir en un país que sabe bailar Que bonito sentir cuando la gente sabe gozar Y el de trabajadoras que viven en paz En su montaña y ladera es el caño en que no es nada Y el carácter con su paura y su flora Y los pedazos son ejemplos de la luchadora Y el carácter es un regalo de Dios Y el carácter es un regalo de Dios Para ti, qué bonito es vivir En un país donde los niños se pueden creer Para ti, yo canto para ti Naciendo frío, soy feliz de haber nacido aquí Con cada amanecer, con cada despertar No hay ganas de recantar No hay con gusto de dedicar Esta canción a mi tierra De los vecinos y gente buena Todos unidos con amor Y de la mano como una cadena Nicaragua, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella madre de mi corazón Por ver el cielo sube Y para sol brindar Y marcar los niños de la enfermedad Y disfrutar sin llorar Nicaragua Nicaragua, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella sangre de mento Y en la dilución Por ver el cielo sube Y ver el sol luchar Para que los niños puedan creer Y disfrutar sin llorar Nicaragua, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella sangre de mento Y ver el sol brillar Para que los niños puedan creer Y disfrutar sin llorar Nicaragua, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella madre de mi corazón Con tu plena, bella sangre de mento Y en la dilución Por ver el cielo sube Y ver el sol brillar Para que los niños me laje un dolor Y disfrutar sin llevarlo ¡Fuertes aplausos para Nicaragua!